hola chico y chicas que tal soy un crack comentando este nuevo vídeo de falloff 4 lo retomamos justamente donde lo habíamos dejado estamos siguiendo albóndiga bueno y él está subiendo el rastro de que lo es hijo de puta que que secuestra a nuestro hijo y mató a nuestra mujer disculpad hijo de satanás pero legendario como joder algo interesante envenador tuvo pistola y no sé cómo llevaría a su perro de otro pero bueno por el caso que lo llevaba de chapa con otra pistolita vamos chicos vamos chicos yo voy atrofiado porque estamos buenos y esto hay dicho como hay cambiar las armas de sitio a la costa vale vale lo hemos hecho el crítico la vida bastante vida pero a mí me está jodiendo también vivo joder un estimulante por lo menos pues vamos a ir con el rifle en por culo a la pistolita lo siguiente a lo mejor hago es poner un silenciador a este pero no lo sé aún no los no lo tengo claro no me llevas chico trabajo ponen que aquí hay una pista a lo mejor son abajo ahí va ¿Qué pasa, chico? Vamos, toma, chico Vamos Pues es verdad eso de que Jalbondi debe tener su pequeño papel en la historia del juego y yo que me alegro Es un perro encantador Por cierto, puedo subir el nivel, es verdad, pero ahora no voy a subir, lo haré luego ¿Dónde vamos? ¿Dónde me llevas? Mierda Bicho Albandida tú puedes, hombre ¿Qué te pasa? ¿Qué problemas con mi perro? Retrasado Bien, cinta americana, chapa Perfecto Vamos albandida Quiero radiación Un momento Echador legendario, ¿sabes? Eh, no me pedes, hombre No te da vergüenza Errante Pero ahora mismo no sé lo que hay Bad, mejorado Ojo, como mola El instituto pistola Vale, gracias Con 12 balas que voy Pero bueno, tú sigue Tú, tú matarlos Tú puedes Con el baloncesto Nada Y no hay una mierda ¿Qué le coño? Te he parado Quita americana Vamos No debemos separarnos, socio Al menos hasta encontrar a Keylog ¿Te has quedado pillado o qué? Venga Venga, hombre Se ha quedado bugueti Ahora, venga Gracias 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 Vamos, chicos Siento haberte pegado Pero bueno Que cuando te bugueas Te pones tonto ¿Ves? Esto con paper no pasa Sí Sí Asaltatrón Hostia, qué grande A ver ¿Qué pasa, chico? Que el hoja ha estado aquí Hay que encontrar algo Para localizar Ah El puro Otro de sus puros Vamos, chicos La verdad es que me gusta Me gusta El tema De la lluvia Mira Cuando Cuando se moja el casco Y tal Está guay Vamos, chicos Esto no me gusta Me quedan once balas De la escopeta Sí que está lejos Sí que está lejos Uy, lagazo Tienen caídas de FPS Muy elegantes El juego a veces Pero bueno No pasa nada No sé No soy el único Que me pasa Aquí hay más vendas ¿Qué piensas, eh? ¿Crees que ha sido Nuestro hombre? Llévame esta El La albondiga Vamos Vamos Ahí Buen chico 8 moscas Que una base militar A mi izquierda Vamos Vamos Que no le da ni uno Bien Lula Joder Muérete Puta Tengo que Ay Quiero ir Quiero ir A la base En la última Me encontré Una servo armadura Quiero ir Oh Y voy Forhagen ¿Es aquí? ¿Está aquí dentro? Sabía que albondiga Le seguía el rastro Bien hecho Chico Dale un descanso A tu amigo De cuatro patas Sí No importa No te preocupes Albondiga Solo saludo Jeje Ay burdico Bueno Sigue Vamos Albondiga Lo ha hecho De maravilla Creo que no estamos Solos Yo tampoco lo creo Porque hay torretas Mírala Una menos Vale Supongo Por aquí Se podrá Pasar Corono Totalmente Un buen chute Aquí Está hinchado A chutes Hija de puta Bueno Guay Vale Aquí Ya está ¿No? Abrir Forja Vale Voy a darme una vuelta Por fuera Y ahora Cuando termine De Darme una vuelta Porque no quiero Aburridos Y tal Bolu Hasta ahora Bueno Pues ya estamos Aquí Me da una vuelta Y no he encontrado Absolutamente Nada Solo Torretas Y ya está Así que Vamos a continuar Por aquí Vamos a ver Que nos encontramos Dentro Esperemos Que haya algo Interesante Ya va Carga 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 Lancer Natapintura Vacía A ver Perfecto Lleva un caco Como el mío Lo que no entiendo Es porque no nos dejan Saquearlos Estaría También Chuli Vamos a ver No Porque no es una máquina A lo mejor Activa Activa Unidades Activa Que peña Uy Lul 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 ¿Qué es eso? Esos láser Esos láser azules Creo que son los del instituto Vamos a dejar que se encargue él Pistola He escuchado algo Pobre té Una torre Mierda de arma Me lleva el hombre Mierda no Me limpian Les quería tirar algo Pero no tengo granadas Ni tengo de nada Ponte Que vamos a dar chicha Ayudas Agua purificada Quítate Medio Gilipollas Hijo de satán Dispersor Coraza Armadura De shint Yo me lo llevo todo Que luego Vete todo a saber Automática Pistola Hacen daño Hacen daño a los hijos de satán Sabes Mucho daño De que hay un terminal Hacen daño a la mina Mierda No la he visto Llevo una pistola como esta Macho Que puto gaffe Pues yo no llevo nada mejor Bueno si Le puedo dar una pistola automática De Los retrasados estos Vamos para arriba Si no lo consigo a la primera Te lo dejo a ti Loni Vale ¿Dónde estás? Gilipollas Tú Oye Soy todo oído ¿Podrás desbloquear ese terminal? Cuenta con ello Pues venga vamos Por cierto voy a subir de nivel Ya que estamos Y ya que se lo voy a dar 25 Blindaje Lo tendrá que dar a esta Se va con rojo De la munición En el contenedor Aunque esta también Me vendría de puta madre Quiero hacer eso Así que necesito Un punto de carisma Venga va Se lo damos a carisma Y atacando Ya sé lo que voy a hacer Le voy a dar Una pistola a esas automáticas De los androides ¿Ya? Si Predeterminado Perfecto Y arriba Hay una torreta Y ahora El gilipollas Esto va en nuestra contra ¿O qué? ¡Hijo de puta! Menos mal que se ha abierto La puta puerta Mierda Le disparo sin querer Al inútil este Es una cagada mía Ha sido una cagada mía Bueno voy a cortar Y ahora cuando Vuelva a hacer el tramo Este Vuelvo Hasta ahora Bueno pues ya Hemos hecho lo mismo Así que vamos a ir detrás De él Podemos robar Hola Hola Ahí está Ponte 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 Un chute Perfecto 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 No me mates ahora Lo has cogido Lo has cogido Que grande Ahí te he visto Vamos para acá Que era por donde íbamos Vamos a pasar por aquí Con nuestro amigo Prote Este Mira perfecto Explosivo No van a hacer falta Ya está Mierda No me había dado cuenta Vamos a poner Las granadas Vamos Por aquí a ver que hay Aquí no hay nada Aquí hay un teléfono Por nada Me llevo el teléfono Y tampoco hay mucho Donde agarrarse Aquí hay un Aquí hay un buen señor Multipapa Vale Donde estoy Ya no sé ni donde estoy Está encadenada Aquí no se puede Y aquí no hay una mierda Vale Vámonos para acá ¿Qué haces? No te voy a defender de él Vale Ahora se me ha vuelto En mi contra Perfecto 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 Que tontos que son Bueno Vamos a dejar el capítulo de aquí Muchísimas gracias por verme El like y favorito Nos ha gustado Dislex Si no Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao No Choo Chao 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 Gracias.